Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a otro video El día de hoy le vamos a hacer una broma a mi hermana, así que, shhh, acompáñenos Ahí está mi hermana Miren chiques, es que pusieron cámaras, para ver lo que hacemos Perdón No, alejate No, le decía a mi mami que te pego Ay miren que siempre me vienen a rogar para que la, para que la, para que la, para que la perdón No chicos, no, alejate Vamos